Muy buenas, vengo a traeros un vídeo que hace bastantes meses que tengo en mente de subir y creo que ahora es el momento ideal ya que mucha gente, bueno, mucha no, o sea, muchísima gente está en casa estamos en cuarentena, que no podemos salir y creo que es un buen momento para hacer la bolsa de los 100 sobres de cromos tal y como habéis visto en el título y que no tiene más misterio, o sea, son 100 sobres de cromos todos distintos de diferentes ligas, uy, que se, me cae, de diferentes colecciones y que a mí personalmente me va a encantar hacer y que espero que a vosotros os guste llevo, aunque parezca mentira, más de un año, o sea, yo creo que hasta dos buscando cromos, guardando cromos de diferentes colecciones para poder hacer este vídeo me da la sensación de que es un vídeo de que YouTube no lo va a compartir mucho no sé si va a tener mucho éxito, a mí me va a gustar mucho hacerlo, pero tampoco sé si os va a gustar así que te pido que si te gusta la idea, o bueno, o espérate a que acabe el vídeo y te gusta pues que dejes tu like, sería más importante que nunca porque YouTube funciona así aunque el vídeo tenga pocas visitas, pues si el vídeo tiene muchos comentarios y muchos likes pues lo suele promocionar más, así que si dejas un comentario y un like te lo agradecería más que nunca si llegamos a 6.000, que son unos cuantos, pero creo que se puede llegar, pues os traeré la segunda parte y tengo que decir, por supuesto, que esta idea no es mía, es del canal de Papadri, que es un canal amigo que sube vídeos de cromos y que tendréis en primera línea de la descripción para cuando terminéis de ver este vídeo que os paséis por allí, veáis su episodio y si os gusta le dejéis un like y os suscribáis a su canal y le dejéis un buen comentario. Me he visto bastantes episodios de su serie, me gusta, le pregunté me dijo, sí, sí, lo puedes hacer sin problema y lo voy a mencionar evidentemente va a ser un vídeo nostálgico que tengo ganas de hacer y va a ser muy tranquilito yo hablando, no voy a hacer casi cortes y voy a empezar aquí tengo la bolsa preparada, me he puesto la cámara por si me queréis ver la cara mientras abro los cromos aunque tampoco es muy importante y pues nada, voy a empezar ya a abrir, 20 sobres de colecciones diferentes voy a coger así al azar para que veáis que no miro remuevo un poquito y venga, primer sobre que no sé ni de lo que es este sobre es de Megacracks de la temporada 2016-2017 voy a intentar ir rapidillo porque claro, 20 sobres son unos cuantos el primero, lo voy a ir aquí para no descontarme uno Sergio del Celta, portero estas son de Megacracks, ves que por detrás te pone el historial del jugador en los equipos que ha jugado con un diseño muy bonito muy bien al revés, ¿no? Siqueira del Valencia Meret del Sporting Fajir del Deportivo de La Coruña Mauro dos Santos de Leibar e Ignacio Camacho Mega Héroe del Málaga aquí tenéis todos los cromos que han tocado de esta colección segundo paquete de cromos a ver uy, le he tocado a la cámara sin querer este este uh de a ver, enfócate fichas de la liga o sea, fichas quiz de la liga 2015 estas, si no me equivoco, te venían con unas preguntas a ver vamos a ver segundo sobre aquí te viene Antunes del Málaga y por detrás, ves, te viene con una pregunta para que tú la respondas por eso es quiz, ¿no? la colección tampoco hay que ser muy inteligente pero bueno, por ese caso el siguiente es Codina del Getafe Roberto Lago del Getafe Arda Turán del Atlético de Madrid y Piqué del FC Barcelona estas son del 2015 y todas, ves con su pregunta y su historial de los equipos en los que ha estado durante los cuatro últimos años espero que os estén gustando de momento los cromos voy a intentar coger uno de pegatinas que no sea a ver toco uno de pegatinas no no encuentro ninguno hay pegatinas y cartas vale, aquí a ver este que es anda mira de la Champions de la Champions 2016-2017 me están tocando cromos bastante recientes bastante recientes a ver si me toca alguno un poquito más antiguo tercer sobre aquí está Cavani y Di María del Paris Saint Germain la equipación del Monaco el Benfica Lisandro López y Víctor Lindelof Andrés Guardado en el PSV atención Schwab también en el PSV y Berechutsky y Ignacevich del CSK de Moscú estos son todos los que han tocado venga siguiente otra vez más elijo sin mirar a ver otro de pegatinas quiero a ver este uy que está un poco roto este no está un poco roto bueno no pasa nada Real Madrid 2014 2015 también es bastante reciente y bueno pues no voy a romper el sobre ya que está abierto ¿no? pues se ha pegado se ha pegado ahora esto ya es que cuando pasa el tiempo sobre todo los que son así de pegatinas pues muchas veces se despegan ¿sabes? a ver quién ha tocado atención las piernas de Carlo Ancelotti Gareth Bale nunca había visto estos cromos me compré estos paquetes exclusivamente para esta serie Gareth Bale Chicharito y Gese que ninguno de los dos ya están en Madrid Benzema la parte de arriba de Benzema y consigue su autógrafo de Illarra ¿y qué hay que hacer para conseguir su autógrafo? pues no lo sé pero estas son las cartas del Real Madrid bueno cartas no son pegatinas o sea que ya es la costumbre venga aquí otro sobrecito venga a ver que toca uy de la Champions de este año sobre reciente pues venga este los conoceréis todos porque son recientes de ahora no me están tocando cromos antiguos mira que tengo muchos antiguos pero mira de momento no anda la carta de Van Dijk 100 club que bonita es la carta increíble vale la única que estaba al revés Ter Stegen del Barça los diseños de estos cromos son increíbles bueno de estas cartas Seferovic del Benfica Bukovic del Genk Giroud del Chelsea y Diego Carlos del Sevilla Diego Carlos uno de los jugadores revelación de la temporada que bonita la carta esta de Van Dijk incredible de momento llevo 5 sobres me quedan 15 se ha quedado bastante todavía anda y este si que es bastante más antiguo de la temporada 2009-2010 de la Champions pegatinas de Panini a ver que jugadores hay la copa de la Champions el escudo del Arsenal bueno a ver si no me va a tocar ningún jugador el primero Tiberiu del Dinamo de Kiev anda Hamid Altintop que muchos lo recordaréis porque jugó en el Real Madrid del Bayern de Múnich el turco y Swan Steiger del Bayern de Múnich leyenda alemana y estos son las pegatinas solo han tocado 3 jugadores que pena hubiese gustado algún jugador más ya van 6 quedan 14 no me estoy entreteniendo mucho para que el vídeo no sea muy largo ¿vale? ¿este qué es? anda bueno pero también es bastante reciente me están tocando cromos bastante recientes de la Copa América Brasil 2019 dedicado a todos mis seguidores sudamericanos seguro que les gusta este sobre aquí está Neymar Junior que bonito la pegatina que bonito Abdelaziz Hatim de Qatar que fue invitado en la Copa América Cecilio Domínguez de Paraguay la selección retro de Brasil del año 1999 ahí la tenéis para que la veáis un poquito más de cerca y otro jugador de Qatar o sea me toca un sobre de la Copa América y me tocan dos jugadores de Qatar que es Pedro Miguel Correia que si no me equivoco es nacionalizado qatarí pero realmente creo que era portugués que el ritmo no pare venga a ver otro de pegatinas porque los de pegatinas en verdad creo que son los más antiguos este oh temporada 97 98 aquí seguramente muchos ni habríais nacido me encanta me encanta aquí está Raúl González Blanco que a mi me encantaba de pequeño y venga a ver quién toca a lo mejor hay jugadores que ni conozco porque en esta época yo el fútbol empiezo a recordarlo a partir del año 99 2000 más o menos aquí todavía era muy pequeñito yo uy a ver quién toca atención Villabona del Racing de Santander ya se puede notar que el diseño es súper retro de los cromos mirad aquí con las letras también súper retro los partidos jugados los clubes en los que ha estado las asistencias brutal eh la camiseta del Racing David Villabona el Chalecu oh Zubizarreta del Valencia leyenda española el portero aquí vamos a Zubizarreta Alexis del Tenerife a esto le voy a dar la vuelta también uy ya he visto que hay uno del Betis que se había quedado pegado a todo esto le voy a dar la vuelta porque como te ponen estadísticas y tal para que las veáis Vidakovic con la camiseta del Betis que guapa esta camiseta me encantaría tenerla Vidakovic me encanta ver jugadores retro eh me encanta aquí está Vidakovic jugador bosnio Ratkovic del Celta de Vigo Ratkovic me suena un montón pero ahora no lo recuerdo bien Milorat Ratkovic y este creo que es el último ¿no? ¿qué es? ¡Hablanedo! del Sporting de Gijón el portero hablanedo aquí lo tenéis qué grande y estos son todos los cromos retros bien quería que me tocase un sobre de cromos retros aquí está el primero vale de momento van ocho sobres a ver cuál es el siguiente ahora ya que no sean pegatinas que he abierto bastante de pegatinas a ver qué es otro de la Champions del año 2015 2016 antes se ha abierto uno pero era 2016 2017 creo de pegatinas bueno este es de de cartas de Match Attack de tops ¿os está gustando el vídeo o no? a mí me está encantando revivir viejos momentos no me quería entretener y acabo de ver desde que llevo ya un ratazo grabado pero bueno Gonzalo Santos del Dinamo de Zagre Manuel Da Costa del Olimpiakos César Azpilicueta del Chelsea enfócate hijo mío carta especial aquí brillante de Jeven Kachenko y Alexander Dragovic otra del Dinamo de Kiev de Denis Garmash y Ljubomir Fexa Ljubomir Fexa del Benfica son todos los cromos la verdad es que me han tocado todos menos Azpilicueta de equipos bueno más secundarios ¿no? de la Champions bueno el Benfica también es bastante destacado vamos a por el décimo sobre voy a abrir uno de de cartas otra vez venga este que está aquí arriba del todo a ver cuál es oh de la Copa América Centenario que grande copa que se celebró en Estados Unidos una edición especial que participaron equipos de Norteamérica y de Sudamérica oh que bonita esta carta esta colección la tengo pero esta carta no me suena a nada Antonio Valencia de Ecuador que bonita esta colección es una pasada la vais a ver carta expert Rómulo Otero de Venezuela Nicolás Otamendi de Argentina Oribe Peralta de México Ryan Thompson de Jamaica y Leonel Morales de Bolivia como habéis visto esta Jamaica que es de la CONCACAF o sea hay equipos de la CONCACAF y de la CONMEBOL es una edición especial yo creo que la Copa América se tendría que celebrar siempre CONMEBOL y CONCACAF juntas le da un toque quieras que no que esté Jamaica que esté Estados Unidos que esté Costa Rica que esté México pues le da un toque a la Copa América y yo creo que está más entretenida a mí me gustó y voy justo por la mitad del vídeo bueno ahora voy a hacer el sobre número 11 y venga este de aquí abajo ¿este cuál es? se ha superado la mitad ¡Anda! de la Premier League de la temporada 2017-2018 venga nueve cromos bueno nueve cartas tengo la manera de decir cromos siempre esto es vale si este es el código este típico y están al revés bueno a ver el escudo del Barley Craig Dawson del West Brom carta especial Man of the Match Mikel Merino del Newcastle que ahora está en la Real Sociedad Mikel Merino gran jugador Glenn Murray del Brighton Chris Brun del West Brom segundo que me toca del West Brom que ahora está en segunda pero bueno está a punto de subir a la primera a ver qué pasa Joe Hart del West Ham Uriol Rumeu del Southampton ahí lo tenéis Scott Dunn del Crystal Palace y Lauren Cochienli del Arsenal estos son todos los jugadores de la Premier seguimos sobre número 12 voy diciendo todo el rato para no perder la cuenta porque es difícil es fácil perder la cuenta a ver anda de la Bundesliga pegatinas stickers de la temporada 2009-2010 bien retro como a mí me gusta venga a ver qué jugadores hay aquí ya estoy viendo que hay un cromo más grande que los demás ¿por qué? la equipación del Werder Bremen la primera y la segunda oh C. Roberto de Zamburgo que seguro que muchos lo conocéis C. Roberto anda Paolo Guerrero mira para los peruanos que estén viendo el vídeo jugadorazo Félix Borja del Mainz y Mario Egeman del Hannover Hannover 96 estos son todos los que me han tocado sobre número 13 venga venga me está gustando esto me está gustando a ver este que es gordito y es de la Bundesliga 2018-2019 mira la temporada pasada cuando fui a Alemania los compré estos son alemanes bueno los que habéis visto de la Premier son de Inglaterra o sea los compré también yo o sea algunos son por internet otros son de cuando he ido yo a los campos oh Niklas Stark el central del Ertha Berlin justamente cuando fui a Alemania vi el ERTA Berlin Bayer de Múnich que han alertado cero Burki del Borussia Dortmund Max Kruse del Werder Bremen muy bonitas en las cartas Christian Tiffer del Echervisges o algo así se llama el equipo Echervisges ahue madre mía el nombre se las trae pero más o menos el escudo del Wolfsburg carta especial de Lars Stindl delantero del Montse Glackbach Savitzer del RB Leipzig Maximilian Philipp del Borussia Lukas Mühl del Nuremberg y Milos Beljovic del Werder Bremen como veis aquí también son más cromos creo que eran 9 o 10 como el de la Premier o sea son sobres con más cartas de lo normal y ya van 13 sobres vamos a poner el número 14 a ver este esto que es onda vámonos de la MLS 2011 con Landon Donovan en portada leyenda de la MLS y de Estados Unidos el escudo de Chicago Fire que por cierto han cambiado el escudo de Chicago Fire y no me gusta nada el nuevo escudo de Chicago Fire Donovan Ricketts el portero de los Galaxy y estas cartas creo que por detrás efectivamente también tienen cosas o sea ves te explica aquí un poquito los partidos que han jugado y tal más o menos para que lo veáis Steve Zakuani jugador que me gustaba a mí de Seattle Sanders en su época todas las que tengan datos y tal las voy a girar ¿vale? para que veáis los datos Justin Brown que este equipo ya no existe o sea desapareció de la MLS no tenía mucho apoyo y desapareció la franquicia Frankie Hedjuk de Los Ángeles Galaxy que buenos recuerdos yo en esta época era bastante bueno siempre he sido friki de la MLS pero en esta época la seguía muchísimo como ahora luego la dejé un poquito más y ahora he vuelto Jack Jebsbury del Sporting Kansas y Marco Papa de Chicago Fire Chicago Fire que bonitas o sea las cartas además no sé si se aprecia bien pero son bastante bastante gruesas muy chulas de muy buena calidad sobre el número 15 recta final ya casi este es el especial no el especial ese Gordon lo voy a guardar para más adelante de la selección de Inglaterra 2018 de Adrenaline de Panini como estáis viendo hay colecciones de todo de selecciones de clubes de competiciones europeas de competiciones sudamericanas de todo Chris Smalling bueno bueno qué bonito el diseño la primera vez que abro un sobre de estos precioso Chris Smalling de Inglaterra como Joe Gómez esta es roja y esta es blanca no sé por qué no sé si es especial Home ah vale Home y Away o sea local y visitante como Joe Gómez de Inglaterra Sterling de bueno no voy a decir Inglaterra durante el rato o sea Sterling ¿habrá entonces una Home de Sterling y una visitante? tengo curiosidad por saberlo Tripier este quién es Harry Kane que esta brilla el nombre un poquito y es un poquito especial se ve ¿no? es un poquito diferente muy bonita la carta de Harry Kane Germain Defoe muy buen delantero de la selección Inglaterra Ben Gibson Training o sea entrenamiento de Ben Gibson Harry Maguire New Home Kit ah estás con la equipación nueva y estás con la antigua claro es que hay que hacer cromos de la colección si no sería muy corta y Jesse Lingard con la primera equipación también la antigua estos son pues vienen bastantes me quedan cinco sobres madre mía el vídeo es más largo de la historia de YouTube pero no pasa nada si no lo veis en un día os lo veis en dos o tres con la calma anda mira de la colección de FIFA 365 2019 que no me había tocado ninguno de esta colección estas cartas son una pasada también súper bonitas las vais a ver Walter Kahneman del del gremio Walter Kahneman aquí hay jugadores de todas las confederaciones hay de la asiática de la sudamericana de la norteamericana creo que también de la europea de todas Berchalico del Atlético anda mira de Boca Juniors Pablo Pérez de Boca fans favoritos uno de los jugadores favoritos de Boca Juniors aquí lo tenemos que bonita eh la carta Raúl Albiol del Napoli Kingsley Coman del Bayern de Múnich y Paulo Dybala de Juventus Juventus estas son todas cuatro solo quedan cuatro a ver uno que sabe pegatinas que hace rato que no abro pegatinas ¿no? este que es de pegatinas a ver cuál es anda Calchatori 2019-2020 reciente el primero que toca de esta temporada ah no antes había tocado uno de las Champions también de esta temporada Amadou Diaguara de la Roma de la Roma la Copa de Italia Virtus en tela 2019-2020 bueno este es el típico de promoción un punto Strieger Larsen del Udinese Lucas Biglia del Milán y Luca Ranieri de la Fiorentina aquí están todos solo tres solo quedan tres a ver otro de estos venga bien unos retro como a mí me gusta la Liga 2007 vámonos aquí con Ronaldinho y Casillas más retro imposible como estoy disfrutando creo que 20 sobres son muchos tendría que haber hecho 10 quizá pero bueno el riesgo de la Real Sociedad que esta supongo que también tendrán efectivamente por detrás datos del jugador donde ha jugado partidos a ver anda mira Pablo del Atlético de Madrid Pablo Ibáñez madre mía vienen súper mal colocados Portugal entrenador del Racing también hay cartas de entrenador esta es de Mundicromos si no me equivoco esta colección ¿no? era de Mundicromos Mundicromos perdona sí de Mundicromos Juan Rodríguez del Depor todas estas las giro ¿vale? para que las veáis por detrás y el escudo del Valencia del año 1919 y te pone aquí todos los puntos casa total fuera de la temporada ante Dior que bonitas las cartas retro que gran portero era riesgo porterazo penúltimo penúltimo sobre este que es anda mira de la Copa América de Chile 2015 bueno bastante reciente también bueno si le apetece enfocarse no no le apetece enfocarse ahora madre mía venga Chile 2015 Rinaldo Cruzado de Perú media selección colombiana Oscar del Chelsea bueno de Brasil mejor dicho sí porque son selecciones no sé por qué dicho Chelsea bueno porque estaba en el Chelsea básicamente pero Jorge Fuxile o Fuxile ¿cómo se pronuncia bien? Fuxile o Fuxile de Uruguay pero por qué se está desenfocando y Sergio pero por qué se está desenfocando y Sergio Romero de Argentina estas son todas las pegatinas el primer sobre que abro también de la Copa América Chile y ahora sí el último el último el definitivo y va a ser este último anda bueno más retro total la liga 2004 madre mía 2004 aquí con Ronaldinho pues están tocando bastante retro y hay incluso más retros hay incluso más hay de mundiales y tal lo que pasa que no han salido a ver si para el próximo vídeo salen Juan Carlos Valerón leyenda del depor y del fútbol español esto es como una foto bueno es como no es una foto y por detrás pues la contraportada qué bonita la carta en realidad anda Víctor Salas del Sevilla Víctor Salas esto es súper curioso que esto me acuerdo perfectamente que era un índice en el que te venían ¿ves? los jugadores el estadio y el escudo del Albacete por ejemplo en este caso ves índice Albacete escudo jugadores supongo que también el entrenador no me he fijado pero supongo que también Alberto de la Real Sociedad con su pedazo de historial porterazo también e Insúa del Málaga y con esto termino la apertura espero un momento que voy a buscarlo todo y esto es todo lo que ha tocado en este pack opening bueno no lo voy a repasar todo porque son muchos pero bueno ya lo habéis visto si queréis repetir o sea si queréis volver a ver otro echar para atrás tranquilamente vídeo larguísimo pero espero que os haya gustado una charla aquí tranquila conmigo no os podéis ni imaginar lo que me ha gustado hacer este vídeo los buenos momentos que he revivido y lo dicho si queréis la segunda parte dejad vuestro like a ver si llegamos a los 6.000 dejad un comentario también y recordad pasar por la descripción del vídeo que tenéis el vídeo de Papadri con el episodio número 1 son bastantes cosas las que os he pedido pero bueno como creo que todos tenemos tiempo pues mira más entretenimiento para todos vosotros si has llegado hasta aquí y no te has suscrito suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo Juanlu de Beceta protege su meta yo soy quien lo canta en la cancha y no en discotecas de generación en degeneración así que esta otro será eterna como tu suscripción la gala